Oh, que Dios nos inspire en este canto, que su nombre se exalte y se glorifique. Oh, aleluya, aleluya, póngale el corazón, póngale el alto. Meditaré, Dios mío, en las cosas que me has dado. Mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo. El agradecimiento de mi alma para ti. Dios de tu vida me diste esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió. Un gozo tan sublime, que al pasar de los años, ha sido cual la fuerte de mi felicidad. Agradecimiento, hay en mi corazón, cantos de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Señor, que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrotas han sido bendición. Señor, pues ni por un momento, tú me has acercado solo, y así tu santa mano, ha sido mi soledad. Permite, permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi mente presente siempre esté. Tus múltiples favores, y tus misericordias, que aún sin merecerlas, tuviste para mí. Agradecimientos, hay en mi corazón, cantos de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Agradecimientos, hay en mi corazón, cantos de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Señor, las veces que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrotas han sido bendición. Señor, pues ni por un momento, tú me has acercado solo, y así tu santa mano, aleluya. Has sido mi suerte, permite que mi vida yo ponga por servirte. Que dentro de mi mente presente siempre estén Tus múltiples favores y tu misericordia Que aún sin merecerla tuviste para mí Agradecimientos caen en mi corazón Tantos de alegría elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor Agradecimiento hay en mi corazón Cantos de alegría elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor Agradecimiento hay en mi corazón 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 Agradecimiento hay en mi corazón